Hola, mi nombre es María Eva Hernández y trabajo en el Ministerio de Vida, Dignidad y Justicia en la diócesis de San Bernardino. La primera lectura de este día, 14 de febrero, nos recuerda el regalo tan especial de Dios para nosotros, la vida, el amor y el matrimonio. Dios nos ha creado para amarnos. Cada párrafo de esta primera lectura es rico en enseñanza y sabiduría. La primera lectura requiere que nos detengamos no solo a leerlo rápidamente, pero a meditarlo y darnos la oportunidad de reflexionar. Frecuentemente, hoy en día, con el ir y venir del hogar y la familia en una sociedad materialista, es casi imposible sentarnos del uno al otro con nuestra pareja y darnos el tiempo de conversar sin precisiones y dejar a un lado los problemas por unos minutos, dejar los problemas en un segundo plano y enfocarnos solamente en lo positivo y las cualidades bonitas de cada uno. Así, en un momento de paz, poder reflexionar en lo que esta lectura nos dice. El hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Génesis 2, 24 Dios nos ha creado para amarnos los unos a los otros. Oremos Con el salmo de este día, Señor, te alabamos, confirmando tu promesa a nosotros. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Gracias, amadísimo Señor Jesús. Te pedimos, nos unas en tu amor. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!